Y este tema se lo voy a dedicar esta noche a los que bailan bonito Para Richard Baipa y mi carácter Roberto Carlos 7 Yo soy Pania 97 Oye mael Suave Suave Sia Pania 97 Y mira nada más Suave Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Esta noche ya venimos y llegamos Todos los niños rojos Los niños tristes Todos los niños malos Aztecas La linda avenida Oye María Impresionante Eres bonita El famoso violín Que era hermosa Pania Noventa y siete Oye María Santiago, Santiago, Santiago Nos revocamos Tía bonita Para primos canchis Esta noche Esta noche Pania 97 Mi compadre Raúl Solitaros en movimiento Pania Impresionante Impresionante Omar Rodas Hombre Si En el cielo Para el avión En el cielo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Tengo sensuales Para niños malos la camioneta Están las viejas van de flote Están en Rigo ¡Gracias! ¡Gracias! Noventa y siete Llegó el famoso origen Rodríguez Santo Amigo Antoña Tepa Vamos a Nupita Para dulce valente Nadia de Vargas Los Pachecos fueron un joven El sonido de neccomanía Con la pala de Andrés Siempre con la pala Oye María Impresionante Un marido Un día bonita Un corazón La peposa Para salir rojo Y un marcito El robo a la gente De morir El sabor no me da dulce Su pecado para mí ¡Gracias! María Un hombre sin igual Vene la mente y sate Dije cuándo a tus pies En que no creamos La vida te damos Todos bonitos Todos bonitos Todos bonitos Todos bonitos Todos bonitos Todos bonitos A seguirles llame chabonichito Para suerte a la chubaca Por quinta chacojera Cantitos chabón, triste Y el Pequeño Diablo Comenchuco Y todos los que faltaron ¡Se hace siempre siempre! María Noventa y siete Para hermana Sebasti Oye María Edith y conmigo Josefina Eres bonita Y como el Evoqui Desde Juiz del Baño Es impresionante Una ropa Porque todos somos malicones Somos las uinteses Oye María Los bandidos capulas El barrio que llores Y siempre crecen Estores bandidos rubles Estres Crackis mancheri Para los bandidos caracol Te quiero Quiero para Pañeros vendes y amas Gran familia Un hombre sin igual Y Quiero tener que mirar Todos el pecado Los bandidos acercan Los primos del acuare Oye María, eres policial Oye María, el día bonita Caminando, caminando Oye María, el día maravilloso Oye María, el día maravilloso Reconocidos por todo el país Malditos papás Contigo siempre quiero Quiero para mí Todos los niños Suéltes Para mi chula de chulas Mi hermosa Ojalá Listo va Amarcita Arroz Impresión Ojalá Rojas Al famoso Guazmín Y siempre con la plana La famosa fue la anti-vergante Me dice Amores 20 Al famoso Guazmín Que vino a ver a la plana Desde los United States Sus papás se dicen Siempre, siempre, siempre Al día te quiero Te quiero para mí Oye María, el día maravilloso Hombre, el día maravilloso La famosa chino De momosa Día te quiero Te quiero para mí Abrazos Somos bonitas Para la actitud Mi copana, hermana La banda desde el barrio de Jesús Siempre, siempre, siempre Al día 97 Richard y Baile Producores de la Mora Maquina Entertainment Roberto Carlos Mi gran hermosa Pequeña Lulu de Guadalcino Y siempre con la mano Agonesa se va Impresionante Ombar Rojas De colores mi bandera De colores mi rosario Capulas, capa, tira Mi bandito barrio Nobles, macho, de batito Victoria, es triste Yo, y el amigo, party En los ocho cincales Con la momia Capulas Vaya Vaya República Sonidera TV El gato y el bacana Marisona y el bacana Maragüina y el bacana ¡Gracias!